Hola, ¿cómo están? Les habla Sonia Aguilar Zamora, regidora independiente de la Municipalidad de Acerrí. Quiero saludar a todos los vecinos del Cantón de Acerrí, amigos, vecinos que han con su voto hecho que yo esté hoy representándolos ante el Consejo Municipal. Hola, quisiera el día de hoy explicar muy superficialmente, ya que el tiempo no lo merita, el por qué me estoy dirigiendo a todos ustedes. En las elecciones pasadas, mi compromiso con todos ustedes fue precisamente el de darle un cambio a la Municipalidad de Acerrí, cambio que todo aceriseño quería. Y ya ustedes conocen las cosas que han pasado y bueno, esto ya todos lo conocemos. Y hoy, dos años después de haber sido electa como regidora, he notado muchísima falta de ese cambio que queríamos todos los aceriseños. Pero sí quiero explicarles y con mucho gusto y decirles a todos ustedes que mi intención al llegar a trabajar fue diferente y que poco a poco desde el Consejo Municipal hemos tratado de combatir todas esas anomalías que se han dado en la administración anterior y que en este momento estamos tratando de que se haga un cambio total. Quisiera decirles a todos ustedes para una de las interrogantes que ustedes tienen, que precisamente con el problema que se presentó recién entrando el nuevo alcalde licenciado Víctor Morales del robo de los 33 millones de colones en la Municipalidad, he sido una de las más interesadas en que esa verdad salga al público y que la gente sepa que realmente quién fue el que realizó ese robo. Hemos estado por medio de emociones presentadas por esta servidora, ante el OIJ, ante el alcalde, ante todos mis compañeros regidores solicitando informes y lamentablemente, porque es muy lamentable, que el OIJ vea esto como que si fuera un mueble viejo que se perdió. El OIJ en este momento lo único que nos ha informado es precisamente que está en avance y que está en avance y que tenemos que darle tiempo. Hoy, precisamente a la 1 y 45, tenemos una entrevista con base a una moción que presenté para que nos den un informe final de lo que está pasando con esta pérdida de los 33 millones de colones directamente desde el Departamento de Contabilidad de la Municipalidad. Igual que todos ustedes, a mí no me parece muy normal que, habiendo seguridad y teniendo todo bajo llave, esto haya pasado. Así es que espero hacer diseños, que esto se aclare, porque seré una de las primeras que voy a estar muy, pero muy pendiente de que esto llegue a un final que a todos nos agrade. Por lo demás, quisiera decirle a todos ustedes que, como regidora independiente, he presentado muchísimas mociones en pro del beneficio del Cantón de Acerrí y con el apoyo de todos mis compañeros regidores, que quiero darles las gracias a todos mis compañeros que han aprobado mis mociones por unanimidad, precisamente porque ellos tienen mi mismo sentir, el desarrollo, el aclarar, el ser objetivo con respecto a lo que las políticas a seguir que dictamos nosotros como regidores municipales, se sigan en esta municipalidad. Recientemente, una de las más conflictivas ha sido la presentación de una amnistía, o sea, un tiempo de gracia para que las personas que no sacaron permiso de construcción puedan venir a la municipalidad, ponerse en el día, pagar su multa y, aparte de que se ponen al día, la municipalidad recupera esa cantidad. Actualmente, más o menos, hemos recuperado unos 12 millones de colones, que viene siendo parte importante en el área financiera de la municipalidad de Acerrí, la cual recibimos como Consejo Municipal prácticamente cero arcas, ¿verdad? Entonces, quisiera decirles que es de mucho interés, de mucho interés y interés de todos mis compañeros, que sea objetiva la administración en la municipalidad de Acerrí, que se cumplan las cosas que nosotros dictamos, porque actualmente tenemos problemas en el departamento de construcciones, donde resulta que con esta moción que yo presenté, se alborotó absolutamente todo, pero resulta que ahora la vieron con buenos ojos, con buenos ojos la hemos visto desde que la aprobamos. Y en el Consejo Municipal, quien manda es el Consejo Municipal, el señor alcalde es el administrador y el que sigue nuestras políticas, las políticas que nosotros como regidores municipales dictamos para este cantón. Así es que también quisiera decirles que dentro de todo esto hemos tenido una participación grandísima nosotros como Consejo Municipal, en la decisión de la aprobación de los recursos para el Puente de Monterrey, en la decisión de la aprobación de la red de cuido que se fuera para el distrito de Jorco, que son de 180 millones, que ya se va a comenzar, en las decisiones hemos apoyado al señor alcalde en absolutamente todo, dichosamente, dichosamente nosotros no podemos, ni el señor alcalde puede decir que no ha contado con el apoyo de todos nosotros como regidores, en especial esta servidora. Señores haceriseños, tenemos que ser objetivos, no permitamos que aquello que unimos hace dos años para cambiar nuestro alcalde municipal se desintegre. Yo siendo regidora independiente, me uní no a un grupo político, me uní a un grupo de haceriseños que queríamos el progreso y el desarrollo de nuestro cantón. Realmente, sin decisiones políticas, si nosotros elegimos en aquel entonces, como Acerrí primero, el grupo que hicimos, de todos los partidos políticos, para cambiar la administración municipal, lo hicimos con base en tantas y tantas situaciones que se han presentado en este cantón. Y por último, quiero decirles que tenemos uno de los cantones más lindos, que tenemos un potencial turístico, que tenemos un potencial rural increíble. Nosotros podemos realizar juntos todas estas cosas que vengan a favorecer, no a uno, sino a todos los haceriseños. Que nosotros aquí, lo que nos espera es explorar, que no nos ha ganado tarde jamás, tarde nunca. Pero nosotros sí podemos explorar, unirnos. Precisamente hoy, estuvimos en la biblioteca, en la biblioteca pública, la biblioteca Don Urbino Barbosa, estuvimos con el ministro de tecnología, de ciencia y tecnología, inaugurando un nuevo sistema de cómputo para que todo el pueblo de Aserrín pueda asistir a la biblioteca nacional, pueda capacitarse, pueda actualizarse, tecnológicamente pueda actualizarse. Y me dio gran gusto ver personas de la tercera edad y niños pequeños compartiendo con todos ahí este gran evento del Cantón de Aserrín. Quisiera invitarlos a todos ustedes para que se acerquen a la municipalidad, que si ustedes son tratados por la plataforma de servicios mal, que esto no se quede en su cabecita solamente, que esto se vaya a la administración. Una notita no cuesta, pero nosotros tenemos que darnos cuenta cómo lo están tratando ustedes. Nosotros como miembros del Consejo Municipal no podemos estar en la plataforma de servicios para uno u otro servicio que ustedes vayan a solicitar y ver cómo los tratan. Los invito, los invito para que todos ustedes vayan y puedan ustedes realizar su gestión en el tiempo que realmente tiene que ser. Recuerden, tenemos 10 días y si a los 10 días, señores, ustedes no son atendidos, no tienen una respuesta, no tienen un documento, no tienen una razón de ser por lo que ustedes están pidiendo, a los 11 días ustedes pueden mandar una nota a la administración. Y si la administración no les pusiera atención, está el Consejo Municipal, porque ahí somos todos, todos somos responsables de atenderle bien a usted como una persona que se lo merece, como el hacerseño que queremos, como el hacerri que queremos, como el gobierno local que queremos y que aspiramos y que yo sé que con la ayuda de todos los hacerseños lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.